El señor Borrego, el ajedrecista, el Kasparov del Sintético, cuando ahí la tiene Big Red, vamos a ver, que hiciste Big Red, que gol, 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 la mete, la super mete en el marco para el uno por cero. Ese es el poderío que tiene Ismael Rojo, tiene una potencia de piernas envidiable, juega con el físico, juega con su altura, aquí lo interesante es en donde carambas la manda a guardar.